...ha percibido pero que es de una gran importancia, que es la cuestión de la eutanasia. Y en esta cuestión aparecieron dos bloques. Un bloque de izquierdas que incluyó a Ciudadanos, que en este asunto no es de las tres derechas, sino de las tres izquierdas. Y luego otro bloque, que es el de PPVox, que se oponían a lo que proponía la izquierda en materia de eutanasia. Hemos tratado de hablar con el Partido Popular, con el señor Echaniz, que defendió, y por cierto, con brillantez, el asunto en las Cortes, pero por algún motivo que ignoro, en este asunto el PP no quiere sumar. Entonces, después de dos días pidiéndolo, ya no se lo vamos a pedir más. Si el señor Echaniz quiere, usted sabe que aquí se sabe siempre muy bien recibido, usted viene. Pero ya está bien. Quien sí se ha puesto al teléfono es Lourdes Méndez, que era quien, por parte de Vox, defendió ese mismo asunto. Lourdes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Javier. ¿Qué tal estás? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que pretendía la izquierda con este asunto. Bueno, la izquierda lo que pretende con este asunto es culminar su plan, que es el implantar en España la cultura de la muerte. Después del derecho al aborto, pues le queda el derecho a la eutanasia. Y entonces, con esta ley será una toma en consideración para luego tramitarla. Ya se había esto debatido en la legislatura anterior un par de veces. Una proposición de Unidas Podemos y otra, precisamente, del propio Partido Socialista. Lo que pasa es que culminó la legislatura y no pudieron llevarlo adelante. En este caso vuelven a hacerlo y además como primer punto del Pleno Ordinario, es decir, un tema absolutamente electoral. Y es una nueva toma en consideración de una ley donde se prevé la eutanasia para personas con graves enfermedades terminales y con un dolor, enfermedades crónicas y con un dolor físico insoportable. Por eso es un poco el objetivo. Hablan de un contexto eutanásico que da pavor porque ese contexto eutanásico donde meten a esta serie de personas, lo que finalmente consideran es que esas personas no son dignas de vivir. O sea, que su vida... Yo he estado escuchando la intervención de Pachi López y aparte de que te llena la sangre, como dijo, en fin, la madre de Pagaza, pero bueno, lo que he percibido es que esta proposición juega, a mi juicio, deliberadamente, con la confusión de A. Eutanasia, B. Cuidados paliativos, C. Suicidio asistido. Y uno nunca sabe bien de qué está hablando exactamente cuando son tres cosas muy distintas. Sí, porque en un caso, vamos a ver, ellos hablan de eutanasia cuando, precisamente hace dos años, lo que dijeron es que no hablarían de eutanasia hasta que hubiera en España una ley de cuidados paliativos. Entonces, una ley de cuidados paliativos es la que puede aliviar el dolor al enfermo y, además, incluso darle consuelos de carácter humanos. Porque un enfermo con una enfermedad grave, realmente, cuando hablas con los profesionales de cuidados paliativos, lo que te dicen es que cuando una persona en esas circunstancias se le cuida, se le alivia el dolor, incluso con sedación, que no busca la muerte, pero sí busca aliviar el dolor, esas personas no quieren morir. Y, además, si se sienten acompañadas y no se sienten solas, y no se sienten una carga, porque en muchos casos es porque se sienten una carga por lo que quieren dejar de vivir. Por lo tanto, cuando a estas personas se les trata de una manera con humanidad y, además, se les alivia el dolor, no quieren morir. Por lo tanto, las causas de humanidad que alegaban son absolutamente falsas. En el caso de lo que ha presentado el Partido Socialista, ¿está suficientemente clara, por así decir, la tipología, la casuística? Es decir, ¿está suficientemente claro que no se va a llegar a un punto en el que, por así decir, los ciudadanos entregan al Estado el derecho a decidir cuándo acaba una vida? Efectivamente, en España puede pasar, tal y como dices, José Javier, lo que el efecto que se denomina el de la pendiente resbaladiza. Y es que cuando se empieza a regular para casos extremos, como dicen y se prevén en esta ley, aunque, claro, hablan también de personas que tengan una discapacidad y, por lo tanto, una tercera persona pueda dar el consentimiento en nombre de ellas. En estos casos está, además, muy mal regulado porque da pavor en la forma en la cual puede dar una persona por otra ese consentimiento. Pero en el caso de que fuera solamente para este tipo de personas con enfermedades graves, también meten enfermedad grave psíquica. Entonces, ¿quién determina que una persona tiene una enfermedad grave psíquica? ¿Dónde está la frontera? Como tú bien dices, es muy difícil de determinar. Por lo tanto, lo que se producirá o produciría en España es el efecto que se denomina, como decía, dependiente resbaladiza, que se quiere regular para unos casos determinados y luego, poco a poco, se va abriendo la puerta y al final pasa lo que está ocurriendo en Holanda, que los enfermos se van al país vecino porque, si se meten en un hospital, tienen miedo a que se produzca la eutanasia. Como este es un tema un poquito, como decir, denso para tratarlo por teléfono, yo lo que te voy a proponer, te voy a rogar, es que la semana que viene alguna noche puedas volver a esta mesa que bien conoces del gato al agua para tratar del asunto con más extensión. Pues creo que sí, José Javier, es lo más oportuno porque así, de la misma manera que tan solo tuve siete minutos en el Congreso de los Diputados para hablar de un tema tan importante como este, donde intenté probar que ni eran razones de humanidad, ni eran razones de dignidad, ni eran razones de libertad las que se alegaban para implantar la eutanasia en España, realmente en siete minutos fue muy difícil de exponer. Creo que os puse argumentos, bueno, pues los más sólidos que creí oportunos, pero evidentemente es un tema que si me invitáis a vuestro programa yo iré con muchísimo gusto a explicar, bueno, pues las consecuencias que tienen, porque están probadas en otros países, las consecuencias que tienen el implantar una ley de estas características. Pues Lourdes, hasta la semana que viene entonces. Muchísimas gracias por atendernos, buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias.